Señores, ustedes dieron el Instagram, quitó la foto porque habrá sido. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿La más viral? Pelego con Anuel. ¿Cómo tú sabes? Ay, cuidado, si fue por la niña. ¿Será por el chiquito o por la chiquita? Quizá ella se jartó mora de que... Señores, las parejas pelean y se jartan. Ay, eso fue para llamar a la atención. Eso fue para llamar a la atención. La foto del coso de Instagram. Porque, mi amor, la materialista, la gorda y el pueblo se le han cogido el sonido y ella necesitaba recuperar eso. Ella las quitó para cuando ella las suba, llamar la atención. Ella la archivó, ella no las agarró. Ah, como hace un hacer maní pico que no suena. Es un dramita. Esa sí. No, yo siento que la pobreza está tan jarta del marido. No, ya está. Del marido, mi amor, de estar viajando, de estar recibiendo prendas carísimas. Yo vi un video, yo vi un video de él, de él soplándole los mocos o haciendo de algo. Ay, sí, bueno, eso sí, están demasiado pegados. Eso es amor, amor, eso es muestro de familia. Yo nunca estoy enamorado porque yo, mi amor, enamorada, ojalá y no me dejen en pasión ni para respirar. Ella se ha enamorado, pero no ha sido tan famoso como Manuel, ni tan rico como Manuel. ¿No te has enamorado? No, que si tú, ¿qué haces? Ay, ¿qué yo hago, padre? Ay, de todo, pero no puedo hablar, estoy limitada. A mí me parece que el hecho de que Yaelin en su cuenta, con más de 5 millones de seguidores, ¡cojo! Haya borrado la foto, es un derrama. Es un derrama. Para uno, entonces, hacer cocote, como la materialista está robando todo el show, como la otra está en premio de juventud, y esta está de patica seca de guaremate, allí en Europa, entonces nada. ¿Qué ustedes creen que ella va a hacer para volver al sonido? ¿Se va a preñar? ¿Inventar que terminó con Anuel? O se preña. O hay de pronto una estrategia, van a tirar una canción, quito la foto, tal vez por fin va a hacer música. Ah, eso fue que, cuidado, se internaron a Anuel en una vaina, porque estaba cerrado. Ah, sí, porque está seco como un filero. Y por eso tiene ella que quitar su foto al perfil. Es el amor luto, que tiene luto la niña. ¿Por qué? Porque en la tienda de ocho está normal. Eso es controversia, ella quiere causar controversia, ni más ni menos. Es que a la gente de Instagram, ¿qué le importa lo que le pasa a ella? O en el sótano donde la tiene con grilletes, no llega el Wi-Fi. Y no pudo encargar la fotografía que estamos subiendo. Es verdad, es probable. Mientras tanto, entonces, seguimos con Yaelin, ya que la invocamos. Ok, more. Ya están vaticinando unas nuevas presentaciones en Estados Unidos, aunque no es gira, pero como asumimos que ya se va a quedar a vivir allá, esta es en Tampa, Florida, ojalá no sea como la de Italia, que al final iba a cantar y terminó siendo invitada especial. Pero entonces yo tengo una pregunta, es que nuestra amiga Yaelin no tiene más fotos para promocionar fiestas. Primero, no es amiga nuestra, quizás es amiga tuya. More, es amiga mía, te lo demuestro. Demuéstralo. Llámala. Ok. Llámala, Yaelin. Las fiestas las estamos emocionando ya para septiembre. Falta más de un mes. Falta un mes por un mes. Ajá, un mes y picote. Entonces, esto es en Tampa, Florida, y eso me gusta, que aunque ella esté hueliéndole los peos atrás a Noé, por lo menos se mantenga haciendo uno que es un picoteo. ¿Quién quiere ir a ver a Yaelin? ¿Qué dice ahí? Ahí sí, Yaelin la más mirada. ¿Qué dice ahí? No, mi amor, ¿qué dice ahí? ¿Con quién yo he hablado ahora? ¿Qué dice ahí? Pero eso, eso era cuando yo estaba con Roddy. Ni siquiera con el veloso. Ni con Sammy. More, me cogí y me bloqueó como loca. Dios, mira, tuviste la hermana de ella, tú, que no, ay, Yaelin, mándale un envío, está infelic, que no tiene ni papagón uber. Ten cuidado con mi artista Mami King, mi amor. ¿Por qué tú no metiste eso en el guión? Porque mi hernia. O sea, la Mami King tiene cuarto papagatea a ti para que la ponga en el guión y no papagón uber. ¿Sabes lo que es peor de todo? ¿Cómo así que pasó? Que estoy en aras de promover la carrera artística de cualquier joven talento. Que tenga poco dinero y me lo dé. El poco dinero que tiene, que te lo dé. Hay que ver que lo que le va a dar. Pues hay una sociedad con capricornio.